Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucy y bienvenido a la Biblioteca Virtual 6 de Children. El día de hoy estaremos realizando unos títeres con papel. Materiales para trabajar este día son dos hojas con integrante, necesitamos pegamento, tijeras y colores. En esta actividad en la primera hoja estaremos realizando un dibujo que nosotros queramos hacer, en este caso puede ser una caricatura, pueden ser los integrantes de la familia. El día de hoy pues yo dibujé una niña, la voy a colorear. Sucesivamente para hacer mi títeres necesito otra hoja, que en esta hoja la estaré doblando de esta manera. Lo voy a poner aquí, la voy a doblar entre sí, de esta manera. La voy a estar pegando, estaré utilizando el pegamento para pegar ambos lados. Ahora lo que tengo que hacer es ponerle el pegamento de este lado, para poder tenerlo sellado. Ustedes pueden ver, de esta manera que ya la tengo terminada. Le tengo que dejar un borde abierto. En este borde yo le tengo que meter lo que es la mano para que nos sirva para trabajar con el títeres. Yo elegí para trabajar una caricatura y elegí los personajes de la caricatura, para trabajar. Ustedes pueden ver aquí, les estaré compartiendo los dibujos que yo hice. Estuve realizando estos dibujos. Todo muy colorido. Esta actividad me sirve de mucho, ya que a nuestros niños les encanta, les encanta colorear. Entonces, esta actividad es creativa. ¿Por qué? Porque los enseña a ellos, por ejemplo, a poder desarrollar muchas cosas, a pensar, por ejemplo, en esta contingencia que nosotros estamos pasando. Estos dibujos son muy creativos para enseñarles a nuestros niños que es importante lavarse las manos. Es importante, ¿verdad? No solamente en la contingencia que estamos viviendo, sino que en el diario vivir nosotros tenemos que cuidar siempre de nuestra higiene. Por hoy ha sido toda mi actividad. Muchas gracias.